Las chicas son motivadas por alguien muy especial en su familia. Mi nombre es Keren Santoyo, mi edad es de 19 años, estoy en Ciudad Abregón, pero también vivo en Poloyaki, Sonora. Estudio una carrera de administración de empresas y trabajo en una taquería. Mi familia siempre me ha apoyado y siempre han tenido mucha fe en mí, siempre han pensado que yo podía lograr algo. Yo dedico... Andan hablando de mí, por tener varios amores, no importa que sea mujer, puedo tener ya montones, las mujeres también pueden, igualito que los hombres. Lo que al hombre le festejan, a la mujer le critican. Y como soy mexicana, me gusta gozar la vida, no me doy golpes de pecho, ni el domingo voy a misa. La vida es una balanza, debemos de estar parejos, no pido estar muy arriba, pero tampoco en el suelo. Cielo me tiene aventuras, las mujeres también pueden. Ya se acabaron los tiempos donde el hombre gobernaba, nos tenían bien arrumbadas, mientras ellos se paseaban. Y ya no somos las mismas, de las que antes se burlaban. Gracias. 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 Gracias.